El Bogotá Audiovisual Market se ha convertido en una cita obligatoria para la industria audiovisual del país, que tiene como objetivo difundir la oferta nacional de proyectos en desarrollo. Es una oportunidad para crear alianzas comerciales y ampliar la red de contactos. Para la versión 2016 del BAM, el SENA firmó una alianza con el fin de crear estrategias para fortalecer la formación profesional dentro de los contenidos audiovisuales que viene realizando el SENA. Me parece una experiencia muy chévere, muy bacano conocer gente, poder presentar mis ideas, mis proyectos. Fue muy interesante y la oportunidad de que le financien a uno las ideas y los proyectos que tiene en mente. Realmente en la industria de las TIC, en todo lo que es audiovisuales, ellos se han compenetrado bastante. Están demostrando frente a los empresarios su calidad y la capacidad de lo que pueden llegar a hacer con su capacidad profesional. De esta manera, el convenio con el BAM ha sido muy importante porque nos ha permitido traer a nuestros aprendices a estos lugares. Los pelados, los BAMers, por ejemplo, que están hoy en este evento, están mirando el mundo. Poco a poco nos ha ido sacando de ese provincialismo en las industrias creativas y nos ha vuelto más habitantes del mundo. Los ganadores son Sebastián Hurtado, Juan José Valencia. Doy agradecimientos al SENA por haber dado la oportunidad de venir a representar a la institución aquí en el BAM y también representar a mis compañeros. Ojalá este tipo de alianzas se sigan logrando y se puedan seguir haciendo con más instituciones audiovisuales. Y pues no, fue algo muy, una experiencia muy interesante, muy bonita y que estas cosas se sigan logrando y se sigan haciendo. Con esfuerzo, con dedicación, con pasión, con mucha disciplina, ustedes han llegado hasta acá. Felicitaciones.